Buenos días, ¿cómo están? Feliz día, feliz lunes Oh my god, yo estoy de lo más preocupada chicos Por cierto, siempre manejo con cosas y ni me acuerdo de decirles Pero supongo que ya saben, tengo acá para lo de la... Son para lo del acné, para no tocármelo Y para que se me disuelva, porque ya ven que el miércoles ya vamos a tomarnos lo de la foto Entonces no quiero estar jurungándome el rostro, porque yo soy experta en jurungármelo Unos días antes de cuando me toca ir a algún lugar y así Entonces tenía una acá, se me bajó un poquito creo, y tenía una acá que también creo que se me bajó Pero bueno chicos, no, estoy como que... Mi vestido de Francesca ya está listo, pero no lo amo chicos No, no, viéndolo bien no lo amo Yo pedí un vestido en Shane, pero dice que todavía está en China Entonces me queda literalmente hoy, si es que se mueve, porque se movió ayer Al 25, al 26, se movió ayer, tengo mañana Y tengo el miércoles, en tal caso tengo miércoles Si me lo deja el correo postal porque llega más temprano Pero si me lo deja otra compañía, no Porque el miércoles estemos lo de la foto, pero a las 7 de la noche o de la tarde, no sé Entonces puede que todavía me dé tiempo Pero no voy a esperarme y como que, ay si voy a esperar a que me llegue Para ver si es que me llega para poder usarlo, no Entonces que, voy ahorita al mall Voy a devolver las cosas de H&M que no lo he hecho Y la otra vez les dije que lo iba a hacer y no lo hice Estaba lloviendo Me llegó ya otra vez unas sandalias que pedí de H&M Que son las mismas café, pero en blanco Y nuevamente me lo mandaron equivocado O sea, no entiendo Literalmente no entiendo Y eso me molesta, me molesta porque es la segunda vez que me hacen lo mismo ¿Me entiendes? Que yo pido una talla y mandan otra talla Así que voy a aprovechar y también me voy a devolverlo Ya lo volví a pedir porque ya me reclamé y me dieron un descuento Entonces lo volví a pedir a ver si esta vez me llega bien Pero sí, quiero hacer eso de una vez El problema es que yo estaba pensando Ay, hubiese ido para el mall del Millenia O el Florida, porque pues esos molesten en más tiendas y no sé qué En cambio estos no Pero nada, puse ya para ir acá en Altamonte Así que me voy para allá y pues a ver qué encuentro Deseenme suerte, a ver si encuentro algo del estilo que yo quiero Por lo menos en 429, a ver si encuentro algo Voy a pararme en Dunkin' para comprarme un matcha Quiero probar los matchas, a ver cómo me funciona Cómo me da, porque yo tengo un pote completo de matcha Entonces si me funciona bien Entonces voy a empezar a, en vez de tomar el café tomo el matcha El matcha tiene cafeína también Pero ya ven que el matcha por lo menos tiene que Beneficios buenos para ti Y el café no, como tal Entonces nada, vamos a ver cómo me va Así que voy a pararme ahí Y voy a comprar una tostada de aguacate también Y a empezar nuestro día A comenzar a darle Deseenme suerte, por favor Que se encuentre lo que estoy buscando El vestido que quiero También quería comentarles que Ay, mi teléfono No me digas que no Ay, no me traje el teléfono Ah, sí, sí me lo traje Se loca También quería comentarles que Me volví a pesar Aumenté ahora 7 libras Sí, señores Entonces, feliz Pero yo quiero llegar a los 110 No más de ahí Y ya en el mes de agosto Voy a empezar a entrenar nuevamente Voy a dejar este tiempo El tiempo de julio Porque he estado con demasiadas cosas Con esto de la boda Que ya los meses vuelan Que literalmente ya queda como A ver, junio A ver, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre Diciembre ya no se cuenta Porque es literalmente La primera semana de diciembre Entonces Chicos, cuatro meses Eso vuela Vuela, vuela, vuela Entonces, nada Sí, quería decirles eso Que sí he aumentado No les voy a decir que Soy la mejor persona comiendo He estado comiendo Muy, muy bien Así que digamos Pero cuando empiece el gimnasio Y eso Empiezo nuevamente A comer saludable Pero midiendo lo que como Para no perder de peso Porque si no lo hago Entonces puedo perder peso de más Porque cuando yo me ejercito Cuando yo hago algo Obviamente estoy quemando Demasiadas calorías Pero Quemando demasiadas calorías Pero sí Estoy feliz por eso Y bueno Cuando uno come un poquito más Yo siento que A uno se le nota Como la papada Porque Tienes mucho líquido Cuando tú comes mal Retienes muchos líquidos Sobre todo porque La comida de la porquería La chatarra Imagínense Es malísimo Y retienes mucho sal Y no sé qué Entonces yo lo noto Cuando se me viene papada Ahorita no Porque como no he comido Entonces no Hola, ¿qué te gustaría order? Hola Déjame Tener Ice Matcha Latte ¿Qué tamaño? Medium Ok, ¿Algo más? Y déjame Avocado toast With bacon Ok ¿Los van? Sí, los van Ok, gracias Chicos, el aguacate toast Es muy rico Pero Me parece Extremadamente caro Vale Si lo quieres con Tocineta Te vale 5 dólares 4.99 Si lo quieres sin tocineta 3.99 Con 5 dólares Uno se compra una bolsa De aguacate Lo que pasa con el aguacate Es que obviamente Tú compras el aguacate Pero Puede que no esté listo Entonces es un fastidio Pero Lo quise comprar Porque necesito comer Porque se no come la casa Y pues No he comprado aguacate Pero Tengo que empezar a comprar Para poder hacérmelo En casita Pero bueno Vamos a esperar a que Me den La orden Y se me olvidó Chicos Se me olvidó Que el mall Es el Altman Abren a las 11 Todavía es temprano Pero bueno Mientras Espero que abran Puedo estar haciendo Pues otras cosas Otras diligencias Ordené La pechera No la pechera Perdón El cordoncito ese Para los perritos Chicos Demasiada mala calidad Peter me dice ¿Por qué sigues comprando Y pidiendo otra En vez de pedir el mismo? Y yo quise pedir este Porque es café Entonces es como que Uh Lindo Astérix Entonces Nada También Todo chimba ahí Voy a comprar El que pues teníamos Bueno estoy esperando Por mi matcha Pero mientras espero Este es el avocado toast Que vamos a estar comiendo Gracias Have a good one You too Listo Yo matcha Ok Voy a tomarme mi matcha Oh Creo que ni les había comentado Yo creo que hoy el video Va a ser todo el día En el carro Porque hay muchas cosas Que hacer Pero no les había comentado Ayer tomé café Y nuevamente No dormí También O sea No desperté Como que vamos a estar Dormí demasiado rico Es como que si duermes Pero No duermes Como que Sientes que no Dormiste Bien Si me explico Es como que si está durmiendo Pero Como que no Es raro explicar Entonces Vamos a ver Con el matcha Se me olvidó decirle Que le echara Extra power De matcha Pero bueno Voy a comer Mi avocado toast Ya se lo mostré Es así Para tener algo En la barriga Y poder tomar Mi medicina Que ahí me lo traje Lo que me encanta De este centro comercial Es que Nunca hay gente O sea Si hay Pero Siempre hay muchos carros O sea Si hay carros Pero adentro Nunca hay gente Pero bueno Ya llegamos Es suerte Como les digo A ver si encuentro Algo así Que me guste Aunque Yo espero que me llegue El de Shein Y bueno Aquí llevo la orden De H&A Ven Me encanta Ese mall Nunca hay nadie Entonces uno Como que lo disfruta Más Que cuando está Súper llenísimo Estoy aquí En Charlotte Rose Pero no puedo Estar hablando Mucho Porque ya ven Que tienen Música Voy a ver Si encuentro Algo Acá Tienen la oferta Que tienen ahorita Buy one get one El otro Un dólar Estas son Las que yo tengo En negras Y son Divinas Estoy pensando Si llevarme Este color Bueno creo Que vaya a comer Cinnamon No me provoca Pero voy a ir A H&A Porque ando Cargando con esto Por todos lados Y ya me pongo A ver pues Con calma Estoy por el lugar Equivocado Así que vamos A Forever 21 Y ahora Forever 21 Es mi tienda favorita Vamos a ver Si encontramos Algo en este Porque mi local Es muy chiquito Este es Grandísimo Grandísimo Entonces Vamos a ver Si encontramos Un vestido Así como me lo imagino Así como quiero Oh my god Este se parece Un poco Al que compré En Shane Lo que pasa En Shane O Shein Esto es recto Que me gusta más Que así Pero oh my god Pero no hay mi talla Lamentablemente Este es M Y no encuentro O no veo Otro por acá Pero estos son Como los estilos Que yo quiero Yo creo que les había Comentado ya A ver Este no está mal Y está este Pero este es como Medio amarillento Voy a seguir buscando Porque a lo mejor Tienen por allá Más Quien sabe Bueno chicos Es el único que hay Lamentablemente Yo lo había visto En línea Pero Forever 21 Tarda mucho Ese es el problema En ver las cosas Así que me lo voy a probar Y ya hoy Ni siquiera les mostré Mi fit Este es el día De hoy Esto es lo que cargo Súper Súper Comodísima Para hacer todas estas Cosas Diligencias Que pues Tengo que hacer Love it La franelita es De Target Esto es De Shein O Shein Me gusta muchísimo Está buenísima Y las chancleticas De Forever 21 Ok Mi última parada Y no sé qué voy a hacer No sé qué vestido Voy a usar Ah no Perdón Mi última parada es Francesca Se me había olvidado Pero bueno Vamos a devolver Esto Aquí estoy En Francesca Chicos Voy a buscar mi orden Oh my god Miren esta belleza Yo quería algo así también Súper lindo Pero no va con el look Que quiero Pero está bellísima Estaba buscando la orden Chicos Pero lo voy a devolver Porque no me gustó La verdad Lo acabo de ver allá Y no me gustó Y no quiero agarrar Nada más Porque la ropa Está en 60 dólares Y para utilizarlo una vez Me da como un poquito de dolor Entonces chicos Me voy Miren Si me traje el vestido Porque el de aquí Es El que yo pedí Es diferente Porque el que ellos tenían En la tienda Era del corto Y yo no quiero vestido corto Así que Yay Buenísimo Bueno ahora sí Vámonos a la casita Y bueno A trabajar A editar A comer Porque Ya son las 12 Y piquito Pero Bueno estoy feliz Estoy contenta Porque al principio Estaba Y como les dije En Francesca Es el mismo vestido Pero era corto Y ella me dijo Que ya no sacaban el largo Oh my god Entonces ella me dice Que tuve suerte Porque Déjenme prender el aire A todo lo que da El calor es Uff Intenso chicos Ya en la casa Se los muestro Oh my god Si el protector solar Y todo lo que me echa En la cara Me pone grasosa Ustedes no se imaginan El calor Más grasosa me pone Pero bueno Estoy feliz Yo espero que me lleve El de Chiguen Porque me gusta Y si no Esta va a ser la opción Ya no me voy a mortificar Para nada Ya llegué a casa chicos No les pasa que cuando están afuera Como que Se cansan De estar Tanto tiempo afuera A mi eso siempre me pasa Pero voy a comer chicos Es tarde Van a ser las 2 de la tarde Pero bueno Voy a hacerme comidita Lo bueno es que Como me comí el El toast Pues lleno bastante Y también el matcha Pues lleno bastante Pues no tengo hambre Así como que Tengo demasiada hambre Ni nada por el estilo Así que me voy a estar haciendo Esto que me estuve comprando En Trader Joe A ver que tal está Ay este loco Ahorita se está comiendo Muchísimo Este tipo de ramen Así Con este tipo de Pasta Entonces ya les diré Que tal está Pero yo lo voy a echar A veces te lo puedes hacer Con huevo O con birrias Yo tengo birrias Así que Voy a acompañarlo Con birrias Con ese tipo de proteína Así que ya les cuento Qué tal está Es de Trader Joe's Y pues Le digo que Ahorita está Súper súper De moda Todo el mundo Lo está haciendo Y también más tarde Me voy a poner Hacer mi Hervidor de res Entonces bueno Nada Vamos a prepararlo A ver qué tal Por cierto Ya ni siquiera Les conté Pero Este creamer No es que Este malo Pero no es Como ese tipo De caramel macchiato Que personalmente A mí me gusta Sabe mucho Literalmente A este caramelo Entonces como que No es muy mi tipo Si a ustedes les encanta Ese caramelo Y son fan Se los recomiendo De todos modos Me lo voy a seguir tomando Porque tengo dos Pero también lo quise comprar Porque yo creo Que el precio Estaba buenísimo Normalmente Un pote de esto Vale cuatro dólares Entonces me costó Cuatro y algo Y me regalaron el otro Entonces la oferta Sí estuvo buena Pero sí Eso es lo que yo pienso Y también Yo creo que lo que haría Para que el sabor No esté tan fuerte Lo que yo haría Es que como que Le echaría un poquito menos No tanto Eso es lo que yo haría Pero sí O sea No es mi favorito Pero pues no está mal Bien asiático Mi comida Obviamente le tenía que echar Pochoy Y bueno Esto es birria Pero se parece mucho A un plato Que nosotros le llamamos Naulam Se parece muchísimo Así que bueno Si están comiendo Muy buen provecho Ya les digo qué tal Quiero mostrarles Este vestido de Francesca Me gusta Pero no me mata No es algo que Oh my God Amo Y ese es el que me quiero poner No es así Pero si No me llega el de Shein Eso es lo que voy a utilizar No me va a mortificar No me voy a estresar No me voy a amargar No nada Entonces es este Yo lo vi en la tienda Y cuando yo fui al cashier Donde está la cajera Yo le dije Mira Tengo una orden Pero lo quiero devolver Entonces ella me dice Ah déjame buscarlo Y cuando ella me lo sacó Yo vi que era de los largos Y yo Oh my God Ese es el que yo quiero Yo quiero que sea largo Entonces cuando ella lo sacó Le dije ¿Sabes qué? Ya no quiero cancelar Devolver mi orden Me lo llevo Me lo llevo Y les comentaba Que Francesca es un poquito caro El vestido vale 60 dólares Pero yo lo compré en oferta Y me costó Creo que 25 dólares Literal 25 dólares A 60 dólares Miren ahí está La etiqueta Francesca tiene cosas espectaculares Pero El precio es Bien bien caro Pero bueno La cosa es que El vestido Se ve así Miren Es así Esta parte Es recto Que era lo que les decía Que me gustaba Que fuese recto Y bueno Va algo así Le ponen los lacitos Y es largo No completamente Hasta el piso Se te ven los tacones Eso es lo que yo quería Y me está gustando mucho Ese look Y en la parte de acá Es abierto Que también me gusta Ese look Entonces Estoy viendo Tengo que probármelo Me lo voy a probar ahorita A ver qué tal se me ve Y Lo que tengo pensado Es ponérmelo Con las sandalias esas Que compré en Forever 21 Por eso me lo quiero probar O si no Busco otro O si no También estaba pensando En ponerme las beige Con Con el que es transparente Por adelante También estoy pensando Eso Todavía no sé Pero yo creo que quiero blanco Quiero vestirme toda de blanco Yo lo único que le decía A la chica Y el material está divino Súper lindo Lo único que yo le decía A la chica Que no soy fan De los lazos Porque yo no quiero Que se me amuñuñe aquí El lazo Y se vea feo Para la foto Eso es lo que no me encanta Mucho Pero entonces Ella me dijo Mira yo he visto Que muchas personas Lo que hacen es Poner el lazo En la parte de atrás Entonces como que Aquí te queda liso Y en la parte de atrás Es donde va a estar el lazo Pero imagínense ¿Quién me va a ayudar A hacer eso? ¿Por qué ese pirito? No lo creo Entonces en vez de tener el lazo Aquí a acá Tenerlo acá atrás Cuando ella me dijo eso Yo dije Coño Me parece que es una buena idea Entonces Este Es vestido de Francesca Ella me dijo Cualquier cosa Si no me gusta Que lo llevara de vuelta Entonces Vamos a ver Qué pasa Esta es Mi última opción Mi última opción No sé si mañana Vaya A buscar más vestidos O ver si me llega De Shein Pero no sé Si mañana vaya a eso Porque mañana Tengo que hacerme Las uñas De las manos Las uñas de los pies El de los pies Me lo voy a hacer yo Pero me lo voy a pintar De blanco esta vez Y Me lo voy a hacer en casa Y creo que me voy a hacer De gel A ver qué tal Y también me quiero ir A sacar las cejas Así que Mañana está complicada la cosa Pero bueno Ese era el vestidito Que les quería mostrar Que estuve pidiendo Pero Si terminé de editar Voy a ponerme a hacer el toma Para poder Obviamente Publicarles el video Bueno Vamos de salida Nuevamente Los pantalones Que yo cargo Lo único es que me parece chistoso Porque Pues hace sonido Cuando camino Pero Súper cómodos Porque Pues no da calor Eso es lo bueno Y ustedes dirán ¿Para dónde Vamos Carol Resulta y acontece Que mi orden Está lista De Forever 21 Que justo les decía Que Lo malo de Store Pickup A menos que ellos Lo tengan en la tienda De una vez Pero si no Entonces ahí sí Se tarda Más o menitos Para que te den La orden Entonces Me dijeron que estaba lista Buenísimo Así que Voy a ir pues A buscarlo Hoy Porque ya mañana No voy a tener tiempo De ponerme a buscar Nada Porque tengo que hacerme Las uñas Las uñas De los pies Que yo me lo quiero hacer Yo Hoy lo quería hacer Pero no No lo hice La verdad Entonces pues Dije Vamos a aprovechar A buscarlo ahorita Why not Busqué mi orden Pero hubo como una confusión Porque Yo ordené Una de las sandalias Las negras Que yo tengo Pero en blanco Pero yo lo cancelé O sea Yo llamé Para que me lo cancelaran Para que me devolvieran El dinero Pero ellos todavía Lo tienen ahí Obviamente todavía No me han devuelto El dinero Y yo revisé Chicos Y me costó apenas 10 dólares Y dije ¿Sabes qué? Me lo voy a quedar Pero yo en realidad Lo quiero blanco Con las suelas negras Cosa que ya Los estuve pidiendo Y en Macy's Que estaba en oferta también Y bueno Tengo que buscarlo Cuando me llegue Pero la cosa es que Dije Está bien ¿Qué importa? Son ¿Saben? 10 dólares Por esas chancletas Me sirve Cuando quiera cambiar Un look Que no quiero todo negro Pues está perfecto Entonces nada Me dieron dos órdenes Pero yo dije No puede ser Porque en una de las órdenes Tengo más cosas Y esto Es demasiado finito Como para que sea Mi otra orden Y nada Resulta y acontece Que O sea Me dieron las chancletas Que yo ya había cancelado Que no me la tenía que haber dado No es que me lo dieron gratis No Ellos no me lo han descontado De que Ah De que lo devolví Ni nada por el estilo Pero Hubo una confusión Entonces nada El muchacho me buscó Mis otras Mis tres órdenes Menos mal Pero Ahora sí Ahora sí Vámonos a casita Yo juraba que Peter Salía temprano Y ahorita me llamó Para mostrarme una foto Porque él le va a regalar Yo les dije Como unas navajas A sus A sus Caballeros de honor Entonces me estaba mostrando Una navaja Que Una navaja Y a mí me encanta Piri Porque él es muy como A él le encanta Que todo combine Que todo maché Aunque a veces El exceso Porque a veces Quiere que todo sea Exactamente Igual Y hay veces Que obviamente Las cosas No se pueden Que sea exactamente igual Entonces nada Me mandó este Esta navaja Y me dijo Baby mira esta navaja Salió Está en oferta Y de paso Es del color De la boda Entonces yo como que Oh Me encanta cuando un hombre Se da cuenta Como en esas cosas ¿Me entiendes? Entonces nada Dice él que lo va a ordenar Y como él Él no lo va a entregar De una vez No sé si les dije Yo voy a hacerlo De la caja Yo creo que sí les dije Yo voy a hacerlo De las cajas Y Bueno ya hice Lo de las cajas Mejor dicho Hice lo de las cajas Para entregarlo Y luego le doy otra cosa A mis A mis bridesmaids A mis damas Cuando sea El día de la boda Y él dice Que él se lo va a dar A ellos el día de la boda Porque él también Lo va a mandar a engrave O sea Escribirle Mandarle a escribir El nombre De cada uno De sus caballeros Entonces Nada Me lo mandó Y está perfecto Es un color Como Of white Ivory Buenísimo Se me hizo Súper tardísimo Van a ser Las nueve Pero tuve que pasar A Publix También Y bueno Como se tardaron Tanto tiempo En darme mi orden Pues imagínense Voy a mostrarles Ya ven que yo estoy A ordenar las cosas De Shein Y la de H&M La mayoría Pues yo ya dije Yo voy a gastar Esto en ropa Y como devolví Aquellas cosas Dije bueno Encontré otras cosas Acá Así que aproveché Espero Me sirvan Porque nuevamente Puede que yo lo pida En línea Pero puede que No me sirva Este Best Pero la calidad ¿Ven? A eso me refiero La calidad No la veo muy buena Ah no No O sea No está mal Pero yo pensé Que era de esas Que son Como crepe Chimba Chimba Pero no Parece Pero no No está mal No está mal La calidad Ya yo me había asustado Así que pedí Este Best Que viene así Me da risa Porque ya a mí En estos días Cuando fue antier O ayer Me manda un Me manda la foto De un Best Y me dice Carol Este está bueno Para tu nuevo estilo Me dice ella Entonces nada Agarré este Uff Yo lo veo grande Pero si no me lo pruebo No lo sé Lo agarré XS Esto es lo que no me gusta Cuando Te muestran un color Y es otro color Porque era más clarito Y por acá Esta Franelicha Pero este es otro tipo De material No es de algodón Es de ese material Como de Gimnasio Que yo no amo Pero honestamente Hace que las cosas Se vean como De mejor calidad Pero no lo amo Pero me lo voy a quedar Como les digo Este otro Es la misma chacleta Que las negras Estas que cargo Casi todos los días Al principio Las odié demasiado Porque Oh my god Cómo me molestaba Pero como que Lo tienes que utilizar Para que se te pase ¿Me entiendes? O sea No necesariamente Con todos los zapatos Es así Hay veces que Te duele y te duele Y forever te va a doler Pero otros que Si le tienes que Como que usar Para que Se quite el ¿Sabes? Lo molesto Pero como les digo Me lo voy a quedar chicos Porque Porque me costó 10 dólares Y están cómodas Entonces Why not ¿Qué importa? Y bueno Por último Ok En este pedí Pedí estos pants Pero Ah ok Porque es como Los que yo cargo hoy Es como que Aquí es liso Pero aquí arruchado Tengo que probármelo Pensar más o menos Cómo me lo pondría Porque nuevamente les digo No es que esté mal Lo arruchado Pero lo arruchado Le quita más como La ilusión De que es De más calidad ¿Sabes? Y bueno Pedí estos tops Que esto si me gusta Es más como de algodoncito Pero son top Cuello tortuga Y tiene esto abierto Lo pedí en Negro Y en blanco Negro y blanco Porque me parece Que esto Viste bastante Entonces Siempre Me encanta pedir las cosas Cuando son sencillas En negro y blanco Porque siempre te va a vestir O sea Tú te puedes poner esto Esta franela Con un montón de cosas Y te va a vestir O sea Con diferentes pantalones Con algo encima Entonces Eso me gusta Me he dado cuenta Oh wow Miren Tiene botoncitos atrás Eso me gusta Porque entonces Le da como Ese look más chic Esa es la palabra Un look más chic Y bueno Me agarré Uno de estos Porque Ya saben Que Estuve devolviendo El de H&M Porque estaba malísima La calidad Pero malísima Tengo que ver Qué tal está esta Porque creo que Estas son más Como corticas No se mete Y entonces También le da Otro tipo de look Pero pues Es más gruesa La otra Era malísima Malísima Y bueno Estas son cositas Que son baratas Ya saben Bueno Ya está lista la cena Carnita Potato Aquí está todo Para echarle al potato Mantequilla Sour cream Cheese Bacon Pasta salad Pirito Va a comer Lo mismo Así que Si están comiendo Como se dice Baby Buen provecho Bueno Comimos delicioso Ya terminé También de limpiar Y miren Mi ojo de mapache Miren eso Si uno no se limpia Bien los ojos Eso es lo que pasa Esta tarde Lo tenía bien Y miren Ya como ha pasado Todo el día Pues lo tengo así Pero bueno Ahorita me voy a lavar El rostro Me voy a pasar A ver Espero ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre la verdad Se los agradecemos muchísimo Mañana es un día Súper Súper Ocupado Porque mañana es martes Y ya saben que el miércoles Vamos a tomarnos las fotos Estoy emocionada Estoy feliz Nunca a mi vida me he tomado fotos Así que No puedo esperar a verlo A ver el resultado Ahora sí Me despido Les mando un besote No me querecen Y nos vemos En el vlog de mañana Bye